...de este Palacio de Gobierno, en breve se va a llevar a cabo lo que es una nueva sesión de Consejo de Ministros, presidida por el Presidente de la República. Presidente, ¿cómo está? Estamos en directo por la TV Perú. Sabemos que usted ya se dirige a una nueva sesión de Consejo, pero queremos hacerle un par de preguntas antes. Presidente, si bien es cierto, en estos momentos el gobierno está apoyando todo lo que es el tema de fenómeno del niño en el norte del país, también se sabe que el sur, efectivamente, las zonas altandinas se van a ver afectados. Ante eso, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Bueno, ya estamos trabajando. Lo que estamos haciendo es trabajar con los tambos como puntos de distribución de ayuda, sea semillas, sea vacunas, medicinas. Tenemos internet para evitar el aislamiento de las zonas y atacar el fenómeno que se puede dar en el sur, que es la sequía, la falta de lluvias. Además de esto, hemos venido trabajando con tiempo, a través del programa Mi Riego, proyectos de represamiento y administración de agua para riego y para consumo humano que estamos realizando en toda la zona altoandina, particularmente en estas zonas de sequía, y eso también va a ayudar a la población. Presidente, por otro lado, y cambiando de tema también, ¿usted tenía conocimiento con respecto a la renuncia del Partido Nacionalista de la Vicepresidenta Marisol Espinosa? No, jamás. Jamás ella me ha comunicado esto y tengo entendido que tampoco se lo ha comunicado a la Presidenta del Partido. Es más, en fechas posteriores a la fecha de la publicación de esta noticia, nos hemos reunido con los tres aquí para hablar temas políticos y en esas reuniones tampoco nos ha anunciado esta decisión ni nos ha siquiera insinuado esta situación. Por eso que para nosotros es un tema poco claro y creemos que es la señora congresista Marisol Espinosa la que tiene que aclarar este tema, porque en realidad si yo estuviera en una situación así, yo informaría, en primer lugar, le informaría al Presidente de la República, al Presidente del Partido, y no lo haría por escrito, lo haría personalmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Declaraciones.